Música Dios creó el amor desde el principio Antes de fundar el mundo, creó el amor Quiso al hombre y lo dejó con un vacío Un vacío que sólo el amor puede llenar Él me llenó de amor, me permitió sentir Ese hermoso sentimiento que internece todo ser Para así yo comprender en los momentos de sufrir Que si vivo es solamente por amor, por amor Que si vivo es solamente por amor Le canto al amor, sonrío a ese amor Porque cantándole al amor, le canto al Dios Le canto al amor, sonrío a ese amor Porque escrito en mi alma está Dios, es amor Es amor Porque escrito en mi alma está Dios, es amor Dame más amor, Señor de tu amor Dame más amor, Señor de tu amor Dame más y más y más amor Dame de tu amor, Señor Dame más amor, Señor de tu amor Dame más y más y más amor Dame de tu amor, Señor Señor, gracias te doy hoy por tu servo Y por su unidad que su amor le quiso dar Que en uno solo, ese amor nos tenga unidos Perpetuando en ese amor, tu inmensidad Inmensidad Perpetuando en ese amor, tu inmensidad Canto al amor, sonrío a ese amor Porque cantándole al amor, sonrío a ese amor Porque escrito en mi alma está Dios, es amor Es amor Porque escrito en mi alma está Dios, es amor Dame más amor, Señor de tu amor Dame más amor, Señor de tu amor Dame más y más y más amor Dame de tu amor, Señor Dame más amor, Señor de tu amor Dame más amor, Señor Dame más y más amor Dame de tu amor, Señor Dame más amor, Señor de tu amor dame más amor, señor de tu amor, dame más amor, señor de tu amor... ¡Gracias! 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 Esa es Jehová, mi boca vive en el desierto de Jehová, el rey de gloria y poder, él es Jehová, mi reventor. Canta, 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 canta a tu Dios y trae, canta, canta. Canta, canta, canta a tu Dios y trae, canta, canta, canta a tu Dios y trae, canta, canta a tu Dios y trae, 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 can Cantar, cantar, cantar Cantar a tu Dios Israel Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Por cada cosa que me das Pues no hay nadie en ella A quien pueda yo de esta manera mar Pues no hay nadie en ella A quien pueda yo de esta manera mar Hoy te amo mucho más que ayer Y mañana yo te amaré aún más que hoy Porque día a día le das abundantemente a mi alma tu calor Porque día a día le das abundantemente a mi alma tu calor Y es que te amo, y es que te amo, y es que te amo Señor Y es que te amo, y es que no puedo callar Señor Tengo que decir no, y es que te amo, y es que no puedo callar Señor Tengo que decir no, y es que te amo, y es que te amo, y es que te amo Te doy gracias por cada aliento que me das Por enseñarme a caminar y por hacerme una heredera de tu paz Por enseñarme a caminar y por hacerme una heredera de tu paz Y es que te amo, y es que te amo, y es que no puedo callar Señor Tengo que decir no, y es que te amo, y es que no puedo callar Señor Tengo que decir no, y es que te amo, y es que te amo Y es que te amo, y es que te amo, y es que no puedo callar Señor Tengo que decir no, y es que te amo, te amo Tengo que decir no, y es que te amo, y es que te amo, y es que te amo, y es que te amo Tengo que decir no, y es que te amo, y es que te amo, y es que te amo Tengo que decir no, y es que te amo, y es que te amo, y es que te amo Tengo que decir no, y es que te amo, 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 y es que te amo Hermanos, hermanos, en la calle no es esta milicia, sino poderosa en Dios, para destruir fortalezas y pisar en la cabeza al tentador. Hermanos, hermanos, lléganme del Espíritu Santo, que vive por este mundo, hasta aclamar con misericordia y levantar la bandera del amor. Hermanos, hermanos, son llamados sacerdotes de Jehová. Soy linaje escogido, somos un pueblo santo, para anunciar el Evangelio de la paz. Hermanos, hermanos, el Señor nos ha llamado a proclamar el año de su voluntad, para que demos gozo y gloria, y en vez de angustiar un banco de alegría dar. Hermanos, 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 por amor de Dios no hay que callar. Por su amor no hay que desmayar, hasta ser vistos nuestro andor, y se encienda su justicia y salvación. Hermanos, 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 por amor de Dios no hay que callar. Por su amor no hay que desmayar, hasta ser visto su resplandor, y se encienda su justicia y salvación. Hermanos, hermanos, sal de la vida con oportunidad. Hermanos, hermanos, por su amor no hay que desmayar, hasta ser visto su resplandor, y se encienda su justicia y salvación. Hermanos, hermanos, por su amor no hay que desmayar, hasta ser visto su resplandor, y se encienda su justicia y salvación. Hermanos, 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 por su amor no hay que desmayar. Hermanos, hermanos. 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 Tú eres así para mí, 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 mi buen Jesús. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. Oh Señor, tú eres esa luz de la mañana que me envuelve y me da la gana de vivir. Oh Señor, tú eres esa luz de la mañana que me envuelve y me da la gana de vivir. Tú eres visto el que está ciego, caminar el que no anda, eso eres, eso eres para mí. Tú eres vida el que está muerto, salvación para el perdido, eso eres, eso eres para mí. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. Tú eres así para mí, tú eres así para mí, mi buen Jesús. 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 Salmosa tu nombre Salmosa tu nombre Salmosa tu nombre Anuncia por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Tributal Alabanzas a mi hogar Hijos de Dios Tributal Alabanzas a Jehová Hijos de Dios Dada Jehová La gloria y el poder Dada Jehová Gloria de vida a su nombre Dada Jehová La gloria y el poder Dada Jehová Gloria de vida a su nombre Y alabar, alabar a Jehová En la hermosura de su santidad Y alabar, alabar a Jehová En la hermosura de su santidad Y alabar, alabar a Jehová En la hermosura de su santidad Y alabar, alabar a Jehová En la hermosura de su santidad Porque soy un escudo Es mi hogar Y alabar, alabar a Jehová Gracia y gloria nos dará Jehová nos quitará El fiel a los que andan En integridad O Jehová ¡Oh Jehová! De no ser castigón Y yo soy el hombre Que tú confías O Jehová De no ser castigón Oh Jehová Y yo soy el hombre Que tú confías O Jehová De no ser castigón Y yo soy el hombre Que tú confías Oh Jehová, en los subércitos, dichoso el hombre que en ti copiará Cuando Cristo venga, en una nube blanca, a voz de trompeta dirá mi nombre y ahí estaré Cuando Cristo venga, en una nube blanca, a voz de trompeta dirá mi nombre y ahí estaré Él escribió mi nombre, aleluya, en el libro de la vida, Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre, aleluya, en el libro de la vida, Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Estaré atenta, siempre soy amado, buscando su gloria para poder su voz escuchar Estaré atenta, siempre soy amado, buscando su gloria para poder su voz escuchar Él escribió mi nombre, aleluya, en el libro de la vida, Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre, aleluya, en el libro de la vida, Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre, aleluya, en el libro de la vida, Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad Él escribió mi nombre y gloria a Dios por la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Sola no estoy, pues conmigo va el Señor! 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 ¡Sola no estoy, pues conmigo! ¡Sola no estoy, pues conmigo va el Señor! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video